Antes de empezar el video, quiero decirles que existen spoilers para quienes aún no han leído los mangas de Tokyo Ghoul. Casi la totalidad de la información que te mostraré corresponde a Tokyo Ghoul Rei. Estás avisado, ahora sí, comencemos. Para mantener un concepto similar entre todos, respondamos esta pregunta. ¿Qué es un ghoul de un ojo? Son una especie híbrida humano ghoul. Un ghoul de un ojo se considera mucho más poderoso que un ghoul normal, debido a la heterosis, también llamado vigor híbrido. Este fenómeno consiste en la descendencia de dos razas o especies diferentes que heredan los rasgos superiores de sus padres genéticamente. Pero en el caso de Tokyo Ghoul no todos son casos exitosos por así decirlo, más adelante lo entenderán. Ahora sí hablemos de los tipos de ghouls de un ojo. Para hacerlo más fácil de entender, los clasificaremos en ghouls naturales y artificiales de un ojo. Pero en los ghouls artificiales encontramos dos tipos, unos en base a la cirugía experimental del Dr. Kano y otra del Dr. Koitsum. Ahora, vamos a hablar más detalladamente. Comencemos hablando de los ghouls naturales de un ojo. Los híbridos nacidos naturalmente, por embarazo, son casos extremadamente raros. La posibilidad de embarazo es baja, e incluso si la madre queda embarazada, el niño habitualmente muere durante el embarazo. Si la madre es un ser humano, el niño no recibirá los nutrientes necesarios y morirá de hambre. Si la madre es un ghoul, el cuerpo de la madre confundirá al niño por comida y lo consumirá. Sin embargo, existe un solo caso conocido de un ghoul de un ojo nacido de manera natural, si, nos referimos a Eto, Sentakatsuki o conocidos por todos como el búho de un ojo. La madre de Eto, llamada Ukina, se vio en la necesidad de comer carne humana, para darle los nutrientes necesarios a su hija para que pueda nacer, el cual milagrosamente logra nacer, el único caso existente hasta el momento. Hablemos ahora de los ghouls artificiales de un ojo por medio de la cirugía experimental del Dr. Akiro Kanou. El principal método para crear ghouls de un ojo es mediante el trasplante de un kakujou en un humano. Un procedimiento excepcional y de alto riesgo. En el raro caso de que la operación tenga éxito, el paciente humano se convierte en un híbrido artificial con todas las capacidades de un ghoul normal. Este procedimiento tuvo como primer paciente exitoso a Ken Kaneki como todos sabemos. Pero también existen los casos exitosos de Kuro Naya Suiza, Nasiro Yaya Suiza y Seidou Takisawa, que también pertenecen a este tipo de ghouls de un ojo. Todos ellos fueron resultados del Dr. Kanou también. Y el último tipo de ghouls artificiales de un ojo por medio de la cirugía experimental del Dr. Koitsuchigyou. El Dr. Koitsuchigyou ideó una cirugía experimental llamada cirugía Kuings, una cirugía parecida a la de Kanou, aunque con algunas diferencias. Este nuevo procedimiento quirúrgico tiene mayores probabilidades de éxito que la cirugía de Kanou, lo cual marca una gran diferencia entre ambas cirugías. Para entender más rápido la diferencia, es que el CCG formó un escuadrón que consiste en humanos con capacidades ghoul, esto a través del trasplante de un kakujou recubierto y regulado por varias capas o casillas de acero kinke. Los miembros del escuadrón Kuings no son considerados como ghouls de un ojo normales, debido a que poseen un bajo nivel factorial de RCE, además de que aún poseen la capacidad de comer alimentos humanos. Los que vistes en pantalla fueron todos los ghouls Kuings artificiales de un ojo que se conocen. Ahora me gustaría hablarles de las características de los ghouls de un ojo. 1. Al igual que los ghouls normales, solamente son capaces de consumir la carne de origen humano o ghoul, así como el café y el agua. Excepto los ghouls Kuings que en realidad son humanos con habilidades ghouls, ellos sí pueden consumir comida humana. 2. A diferencia de ghouls normales, los híbridos solo poseen un solo ojo ghoul. 3. Algunos de estos híbridos poseen un aroma único que combina rasgos de un ser humano y un ghoul y, a menudo siendo considerados como tentativos para ciertos ghouls. Se desconoce aún si todos los híbridos tienen este rasgo. 4. Su carne y su sangre también se nota que es particularmente deliciosa, haciéndolos un blanco potencial para el canibalismo. 5. Algunos rumores dicen que los híbridos son más poderosos que los ghouls normales, aunque esto no se ha comprobado, sin embargo, Kaneki ha demostrado la evolución radical de sus capacidades y ha desarrollado un kakuha dentro de un corto periodo de tiempo, casos similares con Eto Itakizawa. 6. En los primeros capítulos de Tokyo Ghoul Re, se dijo que se volvían más fuertes cuando se recuperaban de daños graves en su cuerpo. Hasta acá el video amigos, no olvides dejar tu like valorando mi esfuerzo por traerte este video. Y en la descripción de este video, te dejaré links a otros videos con la misma temática de Tokyo Ghoul. Hasta la próxima, bye bye.